Bienvenidos a la Zona O El maldito dios El principio de la peli Definite War Le rompia el cuello No, como hacía, ha muerto loqui No puede ser Empezó la pelicula Voy a ver Definite War Y de repente me da una hostia Bastante gorda Bastante gorda Yo flipé Podría haber matado a cualquier otro Que maten al Batista El Drax El Drax El Drax de repente Y lo maten Pero bueno, el Loki está vivo Aunque no es el mismo Loki Pero es una variante de Loki Es una variante de Loki Bueno, eso hablaremos bastante Sobre variantes de Loki O sea, muchas mierdas Bueno, primero vamos a Lo de siempre Pero vamos a hacer una cosa diferente Que no suelo hacer En esos podcasts, que es lo siguiente Si te gusta este vídeo Y los vídeos que hacemos desde hace 3 años Bueno, desde hace 4 años Hay más de 50 debates Hay mogollón de podcasts Muchísimos reportajes que hemos hecho A un montón de sitios A festivales A cosplayers A eventos aquí en la ciudad Eventos fuera de la ciudad Si te gusta nuestro trabajo No te olvides de suscribir Dar un like Y deja tu comentario A ver que te pareció Loki A ver si opinas lo mismo que nosotros O no No sé, ¿no, Roberto? ¿El qué? ¿Perdona? No te he oído la última frase A ver si opinan como nosotros ¿O no? Ah, sí, sí, totalmente de acuerdo Eso es eso O si no Si no pasa nada Si opináis que es una mierda seria Es una maravilla seria O que es mejor que The Wire Pues lo ponéis en comentarios Y todos felices Y debatimos frescamente Exactamente Bueno, ahora vamos a ello Vamos al grano Roberto, en líneas generales ¿Qué te pareció Loki? El primer capítulo Bueno, he de decir Que no hemos hablado aún nada De la serie No sabes siquiera Guillermo Si me gusta o no Y yo soy muy hater Con Marvel Y soy muy crítico Por eso te estoy preguntando En líneas generales ¿Qué te pareció el primer capítulo? En líneas generales Me ha parecido ¿Qué es eso? Me ha gustado Ah Es un redor de tambores Un redor de tambores Un redor de tambores Yo creo que se ha entendido Que era un redor de tambores Yo no he de indicar a tambores No he de indicar a tambores Bueno, me ha gustado También los generales Me ha gustado He vuelto a tener la sensación Como con Wanda De decir Ostias ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Porque yo tampoco soy un erudito De los cómics de Marvel No tengo ni puñetera idea de cosas Yo de esto por ejemplo No tenía ni puñetera idea Ya me viste Multiverso Claro Yo sé cosas Pero esto de la agencia Esta del tipo Bueno, lo de los tres dioses estos del tiempo Bueno, yo me quedo flipando Bueno, en términos generales Me parece una serie Que al menos pinta bien Y que abre unas tramas Muy chulis Muy chulis Porque a mi me gusta mucho Todo lo que son viajes temporales Me encanta Entonces claro Pues encima te dices Bueno, ahora hablaremos de la serie Porque te dicen mucha información No, maravilloso Sin duda alguna Hay mucha gente ya diciendo Roberto Que es la mejor serie de Marvel Yo no puedo decir eso Desde primeras No se puede valorar No se puede valorar Yo no creo que sea un capítulo que digas O sea, hoy El arte O sea, no es el capítulo más O sea, no Pero sí que es cierto Es el piloto más completo Creo Sin duda El piloto más Que te pueden transformarse No, o sea, con las series de Marvel Que ya hay tres Tampoco hay mucho donde elegir O sea No, no De momento Pero van a venir muchas ahora, ¿no? De las terapias Porque Marvel lo que está haciendo ahora Son terapias Son terapias Tuvimos terapia en pareja Con WandaVision También hubo terapia en pareja También con Falcon and the Soldier Terapia en pareja no Fue más terapia de la superación Creo yo, ¿no? Terapia de la superación Es verdad Sí Terapia de la pareja Quizás fue Falcon and the Soldier Bueno, y cada uno con sus mierdas También realmente fue Realmente son todas Si te das cuenta, superaciones Porque Falcon y Winter Soldier Lo mismo Superar el pasado de los dos Uno la muerte de su amigo Y la responsabilidad De ser el nuevo Capitán América Y con esto va a ser lo mismo Más que superar la muerte De su madre Que ya hemos visto Bueno, eso ya se hace levantarme Pero ya hemos visto Que realmente se han dado cuenta De que por su culpa Su madre murió Entonces esas movidas Son gores Son gores Son todas superaciones Ese fue Un momento Marta De Un momento Marta Del capítulo Totalmente Y además Bueno, hubo aquí La discusión De la definición Del villano Es muy interesante Como Marvel En ese capítulo De Loki Se pone a filosofiar Se pone a filosofiar Lo guay es que se pone a filosofiar Y presenta conceptos Super complicados Como El multiverso O Conceptos de Discutir la esencia De un villano Del personaje Del villano O sea Yo tuve la sensación En ese capítulo De estar En la sala De guionistas ¿Sabe? Discutiendo La definición De los personajes Es mi sensación Que tuve Pero Marvel hace todo eso De la manera Marvel De ser Que es Riendose Comedia Aunque aquí Es una comedia Más irónica Una comedia Más Pero claro Lo guay es que Todo el capítulo Fue sujetado Con Owen Wilson Y Tom Hiddleston Que son dos pedazos De actores Me ha gustado mucho Owen Wilson Owen Wilson Sí A mí me ha sorprendido también Además le da mucha personalidad Su nariz partida Más de Agente Agente secreto Le da un toquecito así Pues bien De cine negro De cine negro De mafias Está muy guay Sí Yo quiero comentarte De la línea Del villano Lo que has dicho Es que es una maravilla Porque es verdad Todo lo que te comentaban Es la delgada línea Entre héroe y villano Es que en cualquier momento Una única decisión O una única situación Te puede convertir En un villano O en un héroe Es que es Es muy Entonces claro Y luego Ahí lo que te van Soltando Es lo de las Separaciones De las líneas temporales Claro Esa decisión Puede ser que en una línea temporal Loki sea un héroe Y en otra sea un villano Porque es una Libre albedrío Es una maravilla Claro Sí Bueno Libre albedrío Más o menos Lo digo erónicamente Porque está todo Está todo escrito Por los tres tíos estos Básicamente Exactamente Aquí también El tema del libre Bla 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 Tiene mucho que ver Con las pelis De Charlie Kaufman Charlie Kaufman Como la de Como ser John Malkovich O O la propia La peli esa Con Con De Jim Carrey Que ahora se me duele el nombre Tenía aquí apuntado La de Jim Carrey Que son películas Que Presenta personajes Que no controlan Su propia narrativa La de Manon de Moon era No me acuerdo cuál era Sí El mundo Show de Truman Ah Show de Truman Eso Show de Truman Tiene un aire Show de Truman Tiene un aire Charlie Kaufman Y la propia oficina Como dije antes Tiene un rollo kafkaniano Franz Kafka Y la gente O sea Ahí he comentado Por Twitter Y uno me dijo Buah Que profundo eres Yo no, no, no Es que Si te lo pensas bien Es muy guay Como Loki Pasa de Creerse un dios ¿No? Un ser monstruoso Un ser A darse cuenta Que es Una cucaracha Un insecto Una mierda Una mierda Una mierda Un granito de mierda En el universo Y eso Tiene mucho el efecto Ese de la metamorfosis De Kafka Y toda esa 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 oficina Esa oficina burocrática Kafkaniana Que digo Tiene un poco ese rollo De Casi como una terapia Es que una terapia más Una terapia de Reconocimiento De redención De toda esa mierda Mi familia por ejemplo Esperaba ver Acción Y no sé qué Y yo Mientras estaba viendo La serie ayer Que estaba así Pero qué bonito Y filosofiando A mí me parece maravilloso Unas filosofías Y unas movidas La mejor escena Sin duda La mejor escena Para mí sin duda Es cuando ve Las gemas del destino A cholones De diferentes Y ahí es cuando Se da cuenta De lo mierdas que es Y cuando se levanta Y mira la oficina Y dice ¿En serio Esta puta bazofia Que va a aparecer al principio Es la cosa más poderosa Que existe en el universo Es que exactamente Y se queda así Liban En plan ¿En serio? De TVA De Time Variants Y la la O sea La agencia del tiempo No me acuerdo Como lo han dicho en español Es que me la vi en español No me acuerdo Agencia de Variante Temporal La agencia de Variante La agencia de Variante Temporal En fin Whatever Sí Es la cosa más poderosa De universo Marvel Totalmente Y me jode mucho Que Viuda Negra Y Iron Man Se han sacrificado Por Sí, sí Por los tres juegos Por pinzas De mierda Pero Los está encontrando Porque en esa línea temporal Pues me imagino Que yo qué sé La línea temporal En la que estamos nosotros Que hemos visto Todo el universo de Marvel Pues será Joder Pues ellos habrán ideado Que sea la más bonita O lo que sea Y tienen que morir Sordos Para que siga siendo así Pero no pasa nada Porque ahora que se está viendo El multiverso Irán Viajarán en el tiempo Y cogerán Y de repente viajará Otra viuda negra De otra línea temporal Y se juntará con estos Y no te dice a ti Que la viuda negra De la película Es otra línea temporal Y luego se acaba uniendo Con el universo Marvel A ver El tema de ahí Yo quiero discutir sobre eso Porque a ver Por una parte Presente en el concepto De una forma muy fácil Ya que estamos en la oficina Que mejor manera De presentar El multiverso de Marvel Con PowerPoint Lo han hecho Además el guionista Por cierto Si no me equivoco Que ahora Tengo que mirar Pero si no me equivoco El guionista Es el mismo guionista De Doctor Strange En The Multiverse of Madness Ah vale Que además sale En un momento Cuando Habla en plan Cuando la gente Empieza a salir De esa línea temporal Es The Madness ¿No? En plan Aparece la palabra Madness Locura Y yo de repente Salté Opa Multiverse of Madness Yo me quedé rollo Por ahí estará Entendé la referencia Entendé la referencia Pero también Ese guionista O los guionistas También ha trabajado En Ricky Morty Roberto Maravilloso En Ricky Morty Una serie muy acostumbrada A tratar viajes del tiempo En versos paralelos Y bla 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 Entonces yo creo que La trata muy bien La trata muy bien Para dejar a futuro De Marvel Y sobre el multiverso Es una cosa Que quiero comentar El relojito ese El relojito ese Que nos explica Que parece Parece el muñeco ese ¿Sabes cuando teníamos Los El world Antiguo De 98 Que aparecía El asistente El clip El clip ese El clip Es eso Es un clip Pero de Pero un relojito A ver El tema del multiverso Aquí ahora Podéis comentar También a la gente Porque aquí Yo aquí tengo Varias dudas Estoy leyendo Una preguntita Antes de que se me olvide ¿De hace cuantos episodios Iban a ser? Es que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero haremos un capítulo Vamos a hablar En cada semana Ahora Porque es que sea maravilloso El multiverso Yo aquí no entendí Porque es en plan Por lo que yo entendí El multiverso O sea Antes había varios multiversos Y hubo una guerra De multiverso Eso es Parece ser Una guerra Porque se juntaron Demasiado las líneas temporales Y se acabaron Y se fue la olla Vale Lo mismo En DC Pasa algo parecido Que es la Acaba de suceder Eso Acaba de suceder Eso año pasado En la serie De CW Que luego se unió No sé qué En fin Que también había Varios multiversos Y luego se unió O sea Unieron todos El multiverso De las series En uno mismo Han hecho eso Supergirl Ahora está en el mismo universo No sé qué En fin Whatever En las infinitas Como así se llamaba Eso 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 Crises de las infinitas tierras En tierras infinitas Algo así Entonces vale Ahí yo entiendo Ok Pero Entonces vale Se supone que ahora Solo hay una línea Temporal Oficial Pero claro Hay variantes Y hay gente Que huye de esas variantes Los valientes Les llaman Los variantes ¿No? Variantes Yo creo que Entendí los valientes Yo creo que son variantes Tiene sentido Que ser variantes Debería ser Pero es que Te juro que en español Yo creo que dijeron Los valientes Yo no veo en español Yo veo en inglés Porque Claro no Y en inglés Hombre en inglés Me imagino que No le van a decir The Braves Está claro Ni algo así del estilo No tiene sentido ninguno Tienen que ser las variantes Las variantes Tienen que ser No 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 Lo que pasa con esas variantes Es que si una llega A la línea roja Esa que dicen Digamos que ahí tiene peligro De volverse a romper Y aparecer otras líneas temporales Más chungas Entonces Lo que se abren Son variantes De líneas temporales Pero ninguna Porque para eso está la agencia Para cerrarlas Y hacer que esa línea temporal única Ah o sea Hay otras líneas O sea Vale Vale Bueno vale Vale Claro Hay otras Se abren Pero no se llegan a No se llegan a conjugar Digamos del todo Porque está la agencia Para impedirlo Pero claro Luego hay variantes Que son muy chungas Como la de Lo que pasa en la serie De Loki Y esa tiene que parar Si o si Si no Llegar a un punto En el que de repente Volverá a petar Y volverán a salir Unas líneas temporales Universales de la hostia Claro Porque al final de cuentas Son gente que viaja en el tiempo ¿No? Y hace sus mierdas Y la línea parada Como el niño ese Comiendo la goma La gominola Que dice Pero En Francia Sí, sí 1500 Comiendo la gominola ¿De qué vas? Y sí Variantes Variantes Que bueno La directora Ya dijo Que no va a estar Pero Roberto Yo sé que tú también Es Mephisto ¿Has visto Mephisto? Es Mephisto Es Mephisto Roberto En la iglesia Estaba Mephisto Roberto Te lo acabo de nombrar Te digo el niño Y señala el demonio El demonio Exactamente El Mephisto Roberto Era Mephisto 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 le ha dado Esa es Mephisto He dicho Es Mephisto Es ser Otra cosa es que El niño confunda A una persona normal Que le ha dado Gominolas con Mephisto Igual es el niño Un poco tonto Pero también Manda cojones ¿Cómo tú vas a aceptar Que tú ves el demonio Y el demonio Te regala chuches? ¿Pero quién le ha regalado El demonio? Que era un pavo normal Y corriente Pero que le enseñó Un automóvil Y diría hola Era Loki Porque Loki Fue reclutado Por Owen Wilson Para Pelear contra Loki Pero no es Loki Yo no sé si va a ser Loki, 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 Loki Es otro Vamos a ver Variantes de Loki Hay una imagen Que Ojalá pueda poner aquí No voy a editar mucho este vídeo Pero ojalá pueda poner Este aquí Porque hay varias Variantes de Loki Está el niño Loki La mujer Loki Hay varios Lokis Variantes de Loki Y si empiezan a presentar eso Si realmente veremos A Loki Peleando contra Diferentes Lokis Abre la posibilidad Lo que decimos Desde hace mucho tiempo De que Tom Cruise Puede interpretar a Romain Tom Cruise interpretó Yo espero que no O sea Porque ahora mismo Ahora mismo O sea Si de repente Nos enseñan Variantes de Loki No, si Ahí ya te abren la veda Para que haya Con diferentes actores Es que ya puedes hacerlo Ya puedes También te digo Mónica por ejemplo Mi chica Se suicida con eso O sea Es que no lo entiende No entiende Para ella dice por ejemplo Que solamente hay un Spiderman No entiende Porque de repente Hay tres Y están dentro del mismo Ya Se intenta explicar Y la policía No le daba la cabeza A la policía No, no Dice a ella Que en la peli De Spiderman Veremos ahí A todos los Spiderman No confirmaron Pero Van a ser todos Es lo que no entiende Dice Bueno, da igual Que es un tema Que es complicado No, hay multiverso Hay que decirle Mira, amor Que es como si Yo qué sé En un universo paralelo Tú y ella Ya tenéis un hijo Por ejemplo Sí, yo se lo intento explicar Sabes O en un universo paralelo Ni os conocéis Claro, pero entonces dice Pero entonces son la misma persona O en un universo paralelo Te has muerto Cruzando la calle Para ayudar a una señora mayor Yo qué sé Claro, pero entonces dice Pero entonces es la misma persona No es otro actor Es la misma persona realmente Que está en otro mundo paralelo Eso lo puede entender Bueno, la misma persona Más o menos Porque claro Tú has dicho al principio Nuestras decisiones Las mínimas decisiones posibles Nos cambian Sí, sí, sí Te puede cambiar De un lado a otro Entonces claro En otro mundo Pues tú puedes ser Un tipo increíblemente tal En el otro Un tipo obeso Que no le gusta hacer nada Indiferente al universo Yo qué sé Puede ser una cosa Entonces Whatever Pues es lo que Esto lo que hayamos visto Que es un puto asesino O sea, un puto Este sí que es un Loki Villano, villano El Loki, digamos El que van a perseguir Parecía una mujer Bueno, también es verdad Que en sombra también Ese Loki No es Tiene pelo largo también No, llevaba una capucha No era pelo Creo que llevaba una capucha Yo no he visto pelo, eh Yo creo que era una capucha Que le había puesta muy grandota A mí me daría que fuera Lady Loki Pues estaría guay Que fuera Pues estaría guay Sin duda Sería una Lady Loki Así podrían coger Podrían coger otra actriz Y así no tienen que hacer Efectos CGI Continuamente Para salir bien Yo creo que van a hacer eso Van a empezar a enseñar Variantes de Loki Y es que es una pasada Porque es que para el futuro De Marvel Es que es eso Y esa serie Está muy ligada A WandaVision Bueno, ligada a WandaVision Al menos el tema De multi-horrorios Pero sí que A Doctor Strange Va a estar un montón Es que estoy imaginando Loki fue arrestado Porque se saltó de su vida temporal ¿Correcto? Eso es Sí ¿Y qué cojones Pasas con Capitán América? Ah, no, no, no No se saltó de su vida temporal No, no Lo que dicen Que lo arrestaron Porque hizo algo Que no tenía que hacer Que era coger el teserato este Y huir Ya está Pero no te dicen Que es porque se saltó de su vida temporal Dicen que realmente Es porque Y claro, lo que dice Pero que dices Pero si yo he tomado Todas mis decisiones Toda mi vida Y de repente dicen No, no, no O sea, tú estabas llevando tu camino Pero de repente Has tomado una decisión O ha pasado algo Que te ha hecho que te arrestemos Porque te has desviado de tu camino Y realmente Eso se lo dejan claro Que es porque Realmente es porque Hace la acción de coger el teserato Y huir Y no tenía que haber hecho eso Tu destino era El de El de Infinity War El de morir Ya, ya El de morir al final Que buena Que escena más increíble Por cierto Bueno Ver tu propia vida pasar De donde tus ojos Es tan filosófico Es muy doloroso Y el Tommy Hiddleston Otra vez más Actorazo O sea Yo creo que es de los mejores actores Del MCU Y siendo el mejor Sí, sí, no El tío El tío es que el personaje Le da un Cuando está callado Que apenas habla Simplemente Es que se le ve Que está en todo O sea Todo el cuerpo Cada músculo en su cuerpo Te está diciendo algo Es una maravilla Es una pasada Sí, sí, sí Es un tío O sea Él consigue pasar De hacer movidas chistosas ¿No? Sí A Pasar a un registro Más dramático Más melancólico Que es como Eso Eso Chicos Los que me estáis viendo Gente del visual Que habéis llegado hasta aquí Estos son registros interpretativos Podéis meter vuestros perfiles En el puto culo Gracias Yo es que lo tema De los perfiles En fin Otro tema Una cosa también Muy interesante Que me gustaría Subrayar Roberto Que lo he apuntado Que son los funcionarios A mí me ha hecho mucha gracia Todos esos funcionarios Siempre en movimiento Tan preocupados Con sus funciones Que no son capaces De reconocer Su propio tedio O sea Me parece una piada Bastante irónica Con el propio funcionamiento De la maquinaria esa Que Esa hegemonía Que llevamos ya Toda una década En el cine americano Y bueno Las series Etcétera Del género De superhéroes Y de Marvel Studios O sea Marvel ha hecho un chiste Con ella misma Pero también ha hecho un chiste De Aquí está la gente Creando ¿No? Creando muñecos Que lo guardas En tu cajón Como las gemas Del infinito ¿No? Y jugando Como Una cosa automática ¿No? Porque claro El propio Tú mismo Hablabas varias veces De muchas más personas ¿No? Que la fórmula Marvel está agotada Y Marvel aquí Me parece increíble Que Marvel Bromeándose de sí mismo Yo lo he visto Y dicho Hostia No porque ¿Qué tiene que hacer? No Y me está gustando mucho Cómo está llevando Marvel Todo eso Porque mira Supongo que tú has visto Las series de animación De Amazon Ya El De Invincible ¿No la he visto? ¿O no la he visto? Tengo que verla Estaba viendo primero Otras mierdas Estoy terminando la red Estoy siguiendo la remesa mala Y estoy viendo Me falta un episodio Son 20 minutos Alberto Lo ves Un cagón Bueno pero Que no tengo tanto rato Estos días No sé por qué Estoy de vacaciones Y de repente me he llenado Bueno a ver El que no entendemos Soy yo Eso es verdad Eso es verdad En fin A ver el tema es Invisible Es una serie Muy rollo De boys Tal vez violencia Hay más violencia Que otra cosa Pero bueno Ya hablaremos seguramente En algún momento Sobre esa serie Porque la verdad Que la pegó fuerte En la gente Pero claro Porque son Series de estructura Series que Que rompen Digamos La definición Del héroe en sí O sea De boys Los héroes son villanos O sea Aquí muy lejos Eso es Y Invisible Pasa parecido Y claro Marvel no va a cambiar eso Porque Marvel O sea Lo que ha hecho Que Marvel Sea Marvel Y ha generado Ganancias Infinitas Son esos héroes Son como son La fórmula Marvel Es eso Esa risa Esa cosa familiar Que lo vea Todo el mundo Que la familia entera Te lo pague Una o dos veces Para verlo Ahí es donde está La plata Pero Marvel Está con las series Al menos Aunque bueno Luego vendrá Viuda Negra Que no creo que sea Una peli Tan de jaja Y luego Eternos Eternos el otro día El trailer ¿Tú viste el trailer de Eternos? No No lo he visto Es que estoy intentando No ver trailers ya Porque es que Eres tonto tío Eres muy tonto Te spoilean Toda la puta película ¿Te spoilean qué? Para de tontería Tú Ah bueno A ver Las de Marvel Es verdad que Suelen ser trailers comedidos Pero Bueno El trailer de Eternos Bueno Te hice el trailer de Eternos Porque fue una presentación De los Eternos Y de la gente Ahora mismo No está entendiendo nada Quien son esa gente Me parece muy elegante Muy bonito Muy tal Muy bonito De verdad O sea Es que joder La directora Chloe Zoe ¿Sabes? Es la directora De la película Que ganó el Oscar De No Blonde Y ganó también Mejor dirección O sea Marvel está en ese patamar Ahora mismo O sea Una tipa Que ha ganado Mejor El Oscar De mejor directora Le está haciendo una peli Y se supone Que le ha dado Liberdad creativa Joder O sea Eternos Estoy ansioso Por Eternos Entonces claro No sé Si es que Marvel ha dicho Venga fase 4 Chicos Dejemos de tonterías Vamos a A elevar Aquí la movida Porque de momento Las 4 Las 3 series De momento No sé que te parece Y tal Pero No me pareció Tan fórmula Marvel Vale que en algún momento Empiezas a ver chistes Empiezas Pero es que es lo que es Sabes Pero que sí Pero es la evolución lógica Es como si bebés Coca-Cola Y Coca-Cola no cambia Claro porque es Coca-Cola Es que no gusta a todo el mundo Es normal Claro Porque vas a cambiar algo que gusta No tiene sentido Pero es verdad que tienes que mantener Las claves del éxito Y arreglar los fallos O lo que estás repitiéndote Demasía Entonces Ahora Marvel está haciendo una evolución lógica Que está guay Que es la que yo pedía Desde hace tiempo ya Que era Las películas Se quedaban muy repetitivas Y muy planas En toda estructura Y en todo Y necesitas unas putas series Para que te consigas Poder empatizar más con los héroes Desarrolles cosas Porque eran tantos héroes ya Que es que ahí no te Moría uno Y a mí me la sudaba Yo veía Infinity War Bueno Loki Sí claro que me dolió Pero pasaba cualquier cosa Cuando se murió Entonces Chico Me pareció un final Muy poético y muy chulo Pero me daba igual No me dolía A mí me hubiera gustado Que me doliera Que Spiderman Se volatilizara Y claro Necesitas estas cositas Ahora por ejemplo Si les pasa algo A Wanda Al Capitán América Nuevo Y si les pasa algo Te va a doler Porque ya Porque han deshorreído Mucho más los personajes Y los conoces mejor Entonces Esto es lo que necesitamos Y las películas Yo Es verdad que seguirán siendo Fórmula Marvel Me imagino Pero es verdad El siguiente paso Creo yo Que deberían dar Es Cuando acaben esta fase 4 Es mezclar Y sacar personajes De las películas En las series Y viceversa Y mezclar las dos cosas Y ya Y entonces ya Bueno ya sería La catombe Imagínate una serie De Doctor Strange Por ejemplo Una miniserie Yo creo que ya Ya lo están haciendo Más o menos Lo último que has dicho Porque en la A ver Son personajes Que estaban en las pelis No dejan de ser Bueno Eso sí O sea No es No es un Daredevil No es Las series de Netflix Que tenías Ya Que tenías A los personajes Solo de series O sea Ahora estamos Con los personajes De las pelis Pero También es verdad Que Lo que es el estilo Lo que es la forma Las tres series Son muy diferentes Entre sí O sea Tú tienes A WandaVision Que fue bastante locura Pero fue Sus homenajes A las sitcoms Esa cosa Weird Esa cosa rara De ser Ahora estamos Con Loki Que es un Doctor Who Es No es un rollo El ministerio del tiempo El ministerio del tiempo Es un rollo así Aquí han enseñado O sea Fue un capítulo Que Puede que no haya pasado Mucho Pero Pero se ha contado Mucho Es un capítulo Que mira Esa serie Va en ese estilo Esos son los colores Esos son tal Va a ser una serie De oficina Va a ser una serie De viajes del tiempo De multiversos Y misterio Tanto que La propia Los propios créditos También Mogollón de Ecuaciones Y movidas así Y luego tienes A Facón Intersojo Que es una cosa Más política Pero no tanto Yo pensaba que Es más político Pero ha sido más Drama Policíaco Digamos Sí Más pez en el suelo Más urbano Más realista Más urbano Más problemas de la tierra Exactamente Y claro Esas tres Ya te presentan Mucho más distinto De todo lo que hemos visto Hasta ahora De Marvel Es que son tres héroes Muy diferentes Muy diferentes Y secundarios Bueno Ahora estamos viendo A un villano Vale Es el mejor villano Quizás de Marvel Seguramente Junto con Thanos Creo Sí Posiblemente Es el mejor villano De Marvel Pero que en un capítulo Un tipo que ha matado 80 personas En dos días Es el chiste Que hace el Thor En algún momento Espera Un momento Porque se ha detenido La grabación No jodas Espera Espera Ah de tu cámara Sí Bueno En ese Blah blah Voy a volver un poco atrás En ese capítulo Loki Joder Espera Ahora sí Había matado 80 personas Claro Loki ha matado 80 personas En dos días Como dice Thor En algún chiste En alguna peli Pero Tú Empatizas con el tío O sea Es en plan Macho Estamos empatizando Con una persona Que es un villano Es un tipo malo Es un tipo Pero mola Mola porque Es el desarrollo El tío al final Dice la movida esa Que para mí Es una de las frases Más preciosas que hay Que es Que además Es casi una repetición De lo que él ya definió O sea Él cuando definía El espacio Él mencionó eso Pero luego después Él cuando reflexiona Se da cuenta que No, no Ese soy yo Y es cuando Wilson dice Uy que bien que te conoces Que el tío dice El ir a otros No lo disfruto No gozo haciéndolo Lo hago porque Tuve que hacerlo Es parte de la ilusión Es el cruel Y elaborado Truco Conjurado por los débiles Para inspirar Temor En ese momento Yo fui en plan Hostia Se ha dicho a sí mismo Que es débil Débil tío O sea Solo ha faltado Coger una calavera Calavera Y decir Ser o no ser Es la cuestión ¿Sabes? Es como Ser un villano O no ser un villano Sí, sí O sea Es que ha sido Precioso O sea Por eso Es que En serio Señora buena Marvel Muchas gracias Marvel No sé Muy bien Sí, sí, sí A ver Es verdad que es una putada Porque dices Este Loki Tomó la mala decisión De desviarse Por el lado malo Pero ves Pero si Él de joven Es consciente De que es débil Y en vez de Tener celos De su hermano Thor Que es el El guay El fuerte Y de todo Y no sé qué Hubiera intentado Aprender de él Digamos Para superarle Pero superarle En plan bien Pues habría sido Un superhéroe de la hostia Pero el problema Es que tuvo Es muy inteligente Y la gente Que es muy inteligente Tiene muchos problemas De autoestima Eso es verdad Y tiene muchos problemas De todo tipo Y claro Entonces el por el mozo Le pasó eso Tiene un cerebro Que piensa en demasiadas movidas Y al final Entra en una depresión El mozo Y dijo Soy una mierda Soy muy débil Tengo que hacer algo con esto Ya Llama la atención Llama la atención Es que es eso Es la Sí Es un tipo carente Siempre Siempre con el padre Siempre El heredero Él es el mayor Él es el heredero No me das importancia Siempre ha sido así El problema Claro Y además Me gustó mucho Cuando él luego Me dice Vale Tú quieres reinar ¿No? Vale Ok Reinas de la tierra Ok Y ahí dice Midgard Adul Midgard En plan Vale Ok Vas a reinar Midgard Y luego ¿Qué? Color y colorado Y cuando se acabó Como Es brutal Es brutal Es brutal Es que ¿Te das cuenta Que cuando dice El universo Y se queda en plan De A ver No porque no lo conozco Yo quiero gobernar Lo que conozco El universo Hombre Escúchame Si me da pago Pues para ver ¿Por qué no? Todo Es que Es que la serie Tiene como esos puntos Muy chulos Es un humor Es un humor Mucho más adulto Que Que En ese mismo espacio En cuestión de Media hora O 40 minutos El tío Nos hace reír Y luego nos hace No llorar Pero Me emociono Me ha emocionado No he llorado Pero me ha emocionado Mucho Me ha emocionado A mí también A mí me ha dolido A mí Tampoco he llorado Porque eso es No Aún no es tiempo De llorar Por lo que Pero Yo me quedé en plan Jada tío Es que Pues lo entiendes Es en plan De que te duele Un poco pues como te pasa Si te hacen una película Tipo la de Joker Pues que Pues que es para que Empatices un poco Con el mozo Y digas Bueno a ver Es gilipollas Es un puto asesino Y tal Y está mal de la cabeza Pero bueno Pero lo entiendo Y me molesta Que el policía Acabe así Y bueno También Me ha encantado Y a ver si acabamos ya Que llevamos aquí Ya casi media hora Tengo que editar O juntar eso Por lo menos Me ha encantado La escena del avión Eso es un pedazo De referencia ¿Sabes la historia De ese tipo? Ese tipo Espera A ver Tengo apuntado aquí Y me ha salido Esa mierda Ah si La historia del pavo Que supuestamente Desaparece D.B. Cooper Sí D.B. Cooper Es un pedazo De referencia A eso Porque ese tío Ese tío Es un tío Que O sea En 1971 Secuestró En 4 de novembro De 1971 Secuestró un avión Que viajaba A Portland Para Washington Y Y este hombre Decía Que Dijo Una sobrecarga Espera Si me ha ¿Ya ha pasado? Aquí está Aquí está Vale Que tenía una bomba Y reveló sus intenciones De estallar la aeronave Y todo más Si no Le entregaba 200.000 dólares Y entonces Y entonces ¿Qué ha pasado? El tío Además Hay la foto Voy a ver Si pongo la foto Está igualito Se le he peinado Las gafas Y realmente Hasta hoy Ese tío Es buscado Por el FBI Nunca se ha encontrado Ese tío Ese tío Saltó de un avión Y desapareció Es que saltó Es que yo flipo Yo también Lo busqué Y dije Me parece maravilloso Que cojan una historia real De algo así Una historia real Una referencia real Y luego Y diciendo Bueno Fue una apuesta Con Heimdall y Torres O sea Es que me encanta Porque Desde un principio Te da a entender Que esa gente Es así Desde hace mucho tiempo ¿No? O sea Son unos piraos Se aburren Ahí los dioses Se aburren El dios del engaño Por los seis The seven kingdom From Asgard Es maravilloso En ese momento Yo me quedé En plan Qué escena maravillosa Luego él salta Y aparece Lo de Rayo del Heimdall Rayo del Heimdall Y mogollón de dinero Eso me pareció Espectacular Espectacular Yo me despoñé Ahí dije A ver Soy súper fan Me encanta Me ha encantado Me ha encantado Y bueno Podemos dejar aquí Ya creo Sí Bien Porque llevamos Casi Cuarenta minutos Pero creo 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 Roberto Que Volveremos Hace la próxima semana Eso No sé Yo creo que La serie nos dará No sé si invitaremos Aquí a alguien o no Porque bueno Molaría Pero es que Como tenemos a nosotros Nuestra Nuestro friquismo Nuestra Nuestra dinámica Si metemos a otra persona Date cuenta que tiene que ser Me la suda todo Porque tú eres el que das los datos Porque los buscas Entonces datos importantes Y tal Yo no quiero una persona Que me empiece a analizar la serie No, no Yo quiero disfrutar y friquear Ya está No, sí Porque es que Yo, o sea Hay mucha gente que Ay El otro día Vital O incluso gente en Brasil También O Portugal Hay otra serie Más de superhéroes Chicos Pues no veas Tío No veas No veas Tío Yo por ejemplo Con Capitana y América O sea Con Falcón y el Sol de Inverno Pues al principio me pasaba Pero tampoco decía Que era una mierda de serie Decía que era un poco Que me cortaba Pues que no le veía Pero aún así Alababa las cosas Que tenía Que tenía sus cositas Claro A mí me encantó Falcon and the Soldier A su manera Me encantó WandaVision A su manera Pero es verdad que Loki Me la estaba esperando Desde hace muchísimo tiempo Igual que la de Obi-Wan En Star Wars Obi-Wan Obi-Wan Porque si Ves The Bad Batch Ok Ok El Bad Batch Es como Falcón Y el Sol de Inverno Para mí no tanto No veas tan erros Falcón es superior No me jodas Pero Ok Kenobi Opa O sea Kenobi O sea Kenobi Es más Kenobi Si todo sale bien Si todo sale bien Roberto Y aquí es una promesa Nos vamos ya Porque no sé si alguien Está viendo aquí Pero Hablamos tuyo Me la ayuda Que no hablamos Hace mucho tiempo ya Por Dios Es verdad Kenobi ¿Quién dice cuando Estrena Kenobi? Creo que el próximo Es Kenobi ¿No? Eh Yo creo que ya Para verano ¿No? Lo diferente Este verano No No Es verdad No Era la remesa mala Y lo siguiente De Star Wars Ya es Kenobi Creo ya No La siguiente Después va a ser La de Boba Fett Ah es verdad Es verdad Que ya la confirmaron Para final de año Pero que me la Esto Boba Fett También Que quiero que no Porque no Es para En 2022 Pues para 2022 Yo creo que el maestro Y más delgado Que son de gimnasio ahora Pero aparte de eso Si todo sale bien Ya no tendremos Cornavergas O estaremos vacunados Y te prometo Aquí Roberto Si alguien está viendo Eso aún Deja un comentario Diciendo Guillermo Espero que cumplas Tu promesa En 2022 Roberto Vamos a hablar De Obi-Wan Kenobi En un plató Vestidos De Jedi Me parece correcto Me parece correcto Me parece correcto Yo apoyo la propuesta Me parece bien Me parece bien Yo es lo que digo Kenobi Chavales Seis capítulos Yo Kenobi Si yo pongo una escala Ahora mismo Mi vida Si pongo mi vida En una escala De prioridades Y expectativas Tengo mi vida personal Mi vida amorosa Mi vida profesional Pero por encima De todo eso Está Kenobi En tu propia vida O sea Mi vida es insignificante Comparado con El hype Que tengo Por Kenobi En el momento De que se hagan Kenobi Tu vida se acaba Se va a la mierda Acaba Si tengo pareja En el momento Le digo Tú bitch Las próximas 6 semanas Es de Kenobi Es de Tío Ben O sea O sea Si tengo pareja O sea Si de repente Nace mi hijo O sea Si tengo un hijo Y nace mi hijo El próximo Lo alimenta a tu pareja Y tú te quedas Nace mi hijo O sea Estar en el enlace De mi hijo O ver el capítulo De Kenobi O sea Difícil No, no Yo veo el capítulo De Kenobi Yo veo Kenobi Digo Venga va Abre las pernas Que ahora voy a ver Voy a ver aquí Yo de verdad Que de series Que van a salir Y de películas Creo que las únicas Que quiero ver Si o si Son Kenobi Matrix 4 Y John Wick 4 Ya está No quiero ver más John Wick No soy muy fan De John Wick Porque no he visto Casi nada He visto uno o dos No sé Hay tres creo Tanto en el cine Hay tres Hay tres Es que son películas Que ya no pasa eso Ya no pasa eso Tú vas al cine Y todo el mundo Está jiji jaja Porque el argumento Te la suda Lo que quieres ver Es disfrutar Y está todo el mundo Hablando con el de al lado Yo tenéis eso En Fast and Furious Bueno Eso es más Eso es más Eso es más mierda John Wick Tiene su chicha Tiene su Está guay Tiene su miga Vas al Furious Estaba allá Yo Bueno Tengo Dune Dune Tengo muchas ganas De ver Dune En el cine No voy a ver En la tele Voy a ver en el cine Necesito ver Dune Grande A ver Tienes un peligro Tienes un peligro También tengo ganas Quiero ver Dune Eternos Tengo un hype También bastante grande Más que hype Tengo curiosidad Eso es curiosidad No es hype Es curiosidad O sea Yo creo que voy A ver Porque no conozco mucho Los Eternos Conozco poquito No yo casi nada Yo poco Conozco poquito Pero tiene un reparto Increíble El visual es increíble La directora Es increíble Es como Hay tantas cosas buenas En eso Que es como Voy a intentar Saber poco O sea Ya me informaré Ya cuando acabe La peli Ya me compraré Los libros O los cómics Que me haga falta Pero voy a intentar No estar tanto lleno De referencias Porque bueno Tanto tú Como yo Y como gente Me gusta mucho Leer cómics Y tal Desde siempre Entonces Hay cosas que conozco Hay cosas que sé Y tal Pero luego Eso también Afecta A la hora De ver las cosas Claro Yo es lo que te iba a decir Yo con Loki Por ejemplo Como no me he informado De nada Yo menos Yo lo de la La TVI Y esa nunca he visto De mi puta vida Claro O sea Es más Los guardianes Los guardianes No sé Pero yo diría Que son los deviantes O los celestiales Los deviantes Es la raza De Thor De Thanos Y si das cuenta Son un poco moraditos Pero sí Es un poco de rollo Eso es verdad Puede ser Puede que sea Los celestiales Que los celestiales Son los creadores De los eternos Los celestiales Crearon Los celestiales Hay que pensar Que son los dioses Son los dioses Supremos De ese universo Básicamente Total Pero ellos crearon Los eternos Los humanos Etcétera La raza humana Los seres vivos Y luego Tienes los deviantes Que son Pues esas razas También Son titanes Locos Que son Como tal Bueno en fin Pero eso Dune Eternos Más curiosidad House of Dragon Es que me decepcionaron Tanto con Game of Thrones Claro Yo por ahora La veré Pero House of Dragon Es una movida Que Es que mira Ya me he leído Eso ya Mogollón de veces Tío Tío Sabes Mogollón de veces Soy muy fan Soy muy fan De ese universo Y Estoy atento a todo Cada vez que me sale Una foto Una foto tonta De un rodaje Me pongo Y es horrible Porque es en plan Ya me han hecho daño Ya con Con Tal Y bueno Y luego está Pues eso Kenobi De Star Wars Por lo menos Kenobi Ashoka Pensé que Kenobi Va a tocar La fibra A nuestra generación Que hemos visto Las precuelas En el cine Ya Yo supongo Que tuviste En el cine De hecho De las primeras entradas Que tengo guardadas Es el episodio 1 La amenaza fantasma Yo igual Yo igual Bueno Este año fue muy bueno Además Este año Fue Matrix Fue Fue eso Y creo que El año siguiente Si no me equivoco Puedo estar equivocado Fue Spider-Man Luego tuvimos ahí También las de X-Men O sea Fue un año Fue el boom Y el inicio Del cine De entendimiento De ahora Sí, sí Totalmente Ahí empezó todo Así que nada Bueno Vamos a dejar 45 minutos Nos vamos Por el amor de Dios Me tengo que al baño Cagar Así que nada Gracias Roberto Por estar aquí Pásame el video ahora Para poder editar A veces lo subo ya hoy Antes de trabajar Sería cojonudo No voy a editar Casi nada No, no, no No hace falta Para que Total Las 30 personas Que vean Gracias Por ver Al hijo de puta Que da dislike Sin ni siquiera Ver nada Sí que da un dislike Tienes que decirlo al principio Del video Tienes que decirlo al principio No, al principio del video No porque Él no merece esa atención No, digo lo de las 30 personas Y eso Gracias a todas las 30 personas Y luego al final del video Acabas diciendo Y como siempre Que den por culo A esa persona Sí, sí Tú sigue dando un dislike Ya sé que no estás escuchando O quizás sí Yo creo que es una persona Que ve Uy Ha estrenado Ha estrenado algo Ha estrenado algo Dislike Y ni lo ve O sea Así que Yo creo que es Loki Yo creo que es Loki Realmente Dirá que es todo mierda Y se verá cada minuto De todo lo que Sería como nudo Si esa persona Esté ahora viendo Y diciendo Un aplauso Sería brutal En plan 50 minutos Para escuchar nosotros Hablando de él Sería increíble Sería increíble Es lo que tú mereces Cabrón Así que nada O cabrona Que puede ser una tía También aquí Que Que yo he rechazado O tú habrás rechazado No, no, no Bueno, igual sí Igual Puede ser una tía Que sabe que tú No tengo haters Yo no tengo haters En Biscopo Yo no tengo haters En Biscopo Puede ser una tía Que sabe Que estás medio casado Y cada vídeo Que sale de Ozone Ella pone no me gusta Puede ser Puede ser Puede ser He rechazado He rechazado por ahí Ofertas Es verdad He rechazado Ofertas Puede ser Aquí haters Lo tenemos todos En fin Bueno, Roberto Gracias Gracias a vosotros Like, subscribe Lo que dije al principio del vídeo Y nos vemos la próxima semana A ver si Loki Se encuentra A Loki Woman A Loki Lady Al perro Loki Todos Perro Loki Uy Qué buena idea El próximo perro que tenga O animal Se llamará Loki Coño, si tienes a Thor ya, ¿no? Claro Ya está Cuidado Tienes a los hermanos Loki Uy, qué buena idea Voy a hablar con mi familia Bueno Gracias a todos Bye, bye Adiós Tienes a los hermanos Tienes a los hermanos